¡Listo, pues! ¡Listo, pues! ¡Vámonos! A ver, ya he visto el cambio del juego. Zofire 2006 dice probando latencia de nuevo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nos va a llevar adentro de la nave, así como miro. ¡Ya, ya, ya! Yo lo puedo agarrar así, mira. ¡Ya! ¿Cómo le va a hacer? Así le voy a hacer, mira. Ah, no, así no, así. Así. ¡Ya, ya, 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 ya! Le voy a hacer. La mano nos llevó adentro de la nave. ¿Qué? Pero qué onda. No te han dado arma y hay muchas tropas. Ah, no. Puede que sospechen algo. Veo la cámara de abducción con las bombas. En cuanto esta patrulla pase de largo, os sacaré de aquí. Ok. Nos van a sacar de acá. Vale, rápido. No tenemos mucho tiempo. Zofire 2006 dice baila. ¿Y ahora dónde? ¿Ahora dónde? ¿Ahora dónde? ¿Ahora dónde? A ver, a ver, a ver, a ver. Buscaré un modo de evitar las patrullas. Mano, estamos dentro de la nave nodriza. Oh, 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 oh. Cuidaos todos. Si os ven, se acabó. Cuando lleguéis a la puerta de seguridad, esperad. Verás, qué montón de gente que somos. Vale, se han ido. Dadme un segundo. Venga. Vamos. Hecho. Vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Let's go. El Matai Puts con la pared parado dice el J.D. Son pocas tropas, pero no ha mirado el final cajado. Síganmelo chiflado. Vámonos. Me la cae un montón de gente. Vamos corriendo, Mano. Aunque esto se ve salvaje. Os han descubierto. ¡No os detectáis! Tomidio 777 dice que me prende el Villarrato. Hay enemigos. Cuidado. Los he enterrado. Pero no llevamos armas, Mano. Entonces, güey. Dame un segundo para pensar. Hay un tubo de transporte. Más adelante, quizá funcione. Hay un tubo, dicen. Acá. Lo van a abrir acá. Se abrió. Se abrió, se abrió, se abrió. Se abrió, se abrió. Permitirán superar a las patrullas. A ver, ¿para dónde vamos? Uy, me chupó. No son para seres vivos. Ojalá no haya problemas. No. 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 No hay de todo un poco, mira. Desperdicios. Basura. Ay. Parece que estamos a salvo. Por ahora. Estad alerta. ¿No se puede agarrar el carro? Debería haber otro tubo cerca. Ok, que busque del otro tubo. Tendré que invertir la corriente de aire. A ver, hermano Uy, qué montón de huevecillos, mirá Mirá dónde están estos dos güey, hermano Mirá dónde están estos dos güey ¿Por dónde están encerrados estos dos chiles, mirá? Qué hijo de madre están haciendo ahí, mirá Hola, Monkey Mirá dónde hay un montón de huevos Esperad, solo necesito Vámonos, 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 vámonos Vale, y luego... Y listo, subí a los tubos Esto se va a la cámara de abducción Pero es que hay todo, ahí Solfira 2006 dice, vamos gente, denle like al video Para que se pueda recomendar de su amigo Solfira y me Espérate, salimos acá, mirá Bien, las bombas están en posición Y qué onda Uy, las bombas van dentro Dentro de la... De acá, mano Aquí se mira mejor Voy a dejarlo todo listo Poner las mochilas cerca de las bombas Ok Vale, voy a empezar con la secuencia de armado Segundo, ¿qué pasa? Ajá Se ha cortado la señal Lo solucionaré Vosotros aguantad No, no puede ser Solfira 2006 dice y no olviden de suscribirse para que BJ llegue a 20K Creíamos que no volveríamos a verlo El cubo Kevin, mano La última vez que se destruye la isla El cubo Kevin, mirá, mano Mano, el cubo Kevin Solfira 2006 dice y no me acuerdo de ese cubo Este es el cubo Kevin, mano Desapareció en la temporada En el primer capítulo O sea, antes de que se hubiera abrigado el primer capítulo Agarrao El cubo perdió el poder, mano A las ventanas Tenemos que armar esas bombas Ya El mataipox con macropared parado dice La secuencia de armado va bien Gracias, mata Sofira 2006 dice que hace a eso Y lo tenemos Dos minutos y pico para que floten las bombas, mirá Y ahora Habéis hecho bien Ahora me toca a mí Esta es una guerra en la que claramente nos superan en número No voy a llevaros a casa No si existe la posibilidad de que esa cosa vuelva a la isla Cambio y corto Y entonces No hay nada, mano Una recámara totalmente cerrada Solo tenemos acceso a las ventanas, nada más Ok Ok, ok, ok Ahí está, teníamos que hacer esta, mirá Sofira 2006 dice El cubo Kevin podría servir de algo Leer, el cubo Kevin agarra otro color Antes era en moradito, mano Mira, ahora es azul el cubo Kevin Ok Ok, se van a abrir la ventana ¿Qué onda? Estamos subiendo Estamos subiendo Menos de un minuto Y ahora acá ¿Qué onda con esto? Espérate Un cubo azul versus un cubo morado O sea Mano, existen varios cubos acá Ok, voy a ejecutar la bomba Sofira 2006 dice Kevin Si quieren aparecer en el video Debí ya venganse a trovo que haga Y la pasaremos bien Ya que además hacemos sorteo Class 2004 dice Bienvenido al canal 1653 Bueno Luis Vamos cayendo manos Vamos cayendo La nave explotó y vamos cayendo Opa ¿Qué onda? ¡Mammas! ¡Ay! ¿Y? Te dije que iba a haber una pausa con el Fortnite, mira. Continuando la temporada 8, comienza en 12 horas.